Grupo Cero Televisión 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Que se escapa el caballo! ¡Vamos! 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 ¡Aire! 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 ¡Esto está... ¡Esto está bien jugado, eh! Es una articulación perfecta ¡Aire! 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 Voy a cantar Hay momentos donde no se puede más Saluda Laura López y Pedro Lluvera dice Bravo ¡Hola Pedro! ¡Hola Pedro! ¿Cómo te va querido? Hay momentos donde no se puede más Hay días donde la vida es inalcantable donde el dolor donde el dolor produce pensamientos de una muerte lejana donde el dolor produce pensamientos aquí conmigo hay momentos donde no se puede más hay días donde la vida es inalcantable donde el dolor donde el dolor produce pensamientos de una muerte lejana aquí conmigo el futuro el futuro me llama con su bote de vídeo acorta las distancias esposa levemente en mis cansados músculos tierra mis ojos levanta la tapa de mis sesos y todo es gris hay días donde no alcanzan las palabras ni los recuerdos juveniles llenos de amor esos días secos retorcidos sin lágrimas donde el dolor es tanto que no hay dolor Amada, amada mía ayúdame a esconder estas páginas blancas para que nadie sepa para que nunca nadie conozca este dolor hubo una tarde un día que no pude escribir hubo una tarde un día que no pude escribir hubo una tarde un día hay días donde No alcanzan las palabras Ni los recuerdos juveniles Llenos de amor Esos días secos Retorquidos y lágrimas Donde el dolor es tanto Que no hay dolor Bravo Pedro dice Feliz de veros tan artistas y toreros como siempre Un abrazo Y Carlos Latorre dice Buenas tardes desde Barcelona A todos los poetas y artistas que vais a intervenir En este gran evento Me va a dar el Guinness La persistencia El hombre que teniéndolo todo No consiguió nada Es un reto, ¿no? Menaza Nos conseguiste a nosotras Eso es cierto Eso es lo que tienes Eso es cierto, a lo menos La marquesa del tango ¡Ode! Pregunta un hombre a la esposa ¿Qué haría si me tocara la lotería? Contesta la esposa Me quedaría con la mitad Me separaría de ti Y me iría de casa Respuesta del marido Muy bien Pues me ha tocado 12 euros Toma tú tú 6 Y ala ¡A volar! Vamos a seguir con las prácticas Empezamos con una canción Un tango de Francisco Canaro Cara sucia Cara sucia Cara sucia Cara sucia Cara sucia Me revino con la cara Esa cara tan bonita y picarona Que refleja una pasión angelical Que refleja una pasión angelical Si tu cara fuera espejo de tu alma Siempre sucia debiera de llevar Que milagros tuvieran que ser la fuente En donde tu cara se tendría que lavar Anda a lavarte la cara En la fuente del amor Y que el brillo de tus ojos Igual en siempre A tu labio rojo de amor Manda lavarte la cara Que deslumbra como el sol Y hasta el mismo San Antonio Pecaría Cara sucia Cara sucia Confesándote su amor Por tu audacia Tu figura de billete Por tu modo coquetón de caminar Por tu traza de traviesa vispireta Por tu modo malicioso de mirar Por tu rubia cabellera ensortizada Por tu modo encantador de conversar Es motivo para que todos los mozos Cara sucia te critiquen al pasar Saluda en Mendizábal Óscar ¿Quién? Mendizábal Óscar dice Buenas tardes amigos Hola Mendizábal Buenas tardes Querido Voy a cantar Quema Chate De letra y música De Andrígue Santos Dichébolo Bien estar aquí No vuelvas en tu vida Ya me tenés bien requitea murada No puedo más pasarla sin comida Ni oírte a ti decir tanta pavada No te das cuenta que sos un engrupido Te crees que el mundo lo vas a arreglar vos Si aquí mi Dios rescata lo perdido Si quieres vos haz el favor Haz el favor Lo que hace falta es empacar en mucha moneda Vender el alma Rifar el corazón Tirar la boca De tercera detencia que te queda Plata, mucha plata Y plata otra vez Así es posible que morfes todos los días Tengas amigos, casa, nombre y lo que quieras vos El verdadero amor Chavo en la sopa La panza reina Y el dinero es dos Pero no ves Otario engominado Que la razón La tiene el de maguita Que la honradez La venden al contado Y la moral La dan por moneditas Que no hay ninguna verdad Que se resista Frente a dos mangos Moneda nacional Vos resultas Haciendo el moralista Un disfrazado Sin carnaval Tírate al río No embromes con tu conciencia Sos un secante Que ya no haces reír Dame puchero Guárdate la decencia Vento, mucho vento Yo quiero vivir Qué culpa tengo Si has tomado la vida En serio Pásate, otario Por fa, sa, ir Y no tenés colchón Que bachacheo Ya murió el criterio Vale Jesús Lo mismo Que un ladrón Gracias Gracias Un ladrón Una cortina musical. ¿De qué podemos hablar? Recién te acordás, recién me decís Que estando a mi lado vos serás feliz Que hablando podemos llegar a entendernos Volver a querernos que no me mentís Ni a hablarnos de qué, decime de qué Te quedan palabras que yo no escuché Te queda en los labios algún juramento Que no es un tormento que yo no pasé ¿De qué podemos hablar sin corazón? Sin ternura, después de tanta amargura Después de tanto llorar El tiempo ayuda a olvidar Tenemos otro destino Seguí, seguí tu camino ¿De qué podemos hablar? ¿Por qué me mirás con tanto rencor? No es mía la culpa, si fue nuestro amor Un cielo primero, después un tormento Después un infierno de angustia y dolor ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no seguís? ¿Por qué no seguís? Vos nunca a mi lado podrás ser feliz No ves que en mi pecho yo tengo un vacío Un miedo y un frío ¿Por qué no seguís? ¿De qué podemos hablar? Sin corazón, sin corazón, sin ternura Después de tanta amargura Después de tanto llorar El tiempo ayuda a olvidar Tenemos otro destino Seguí, seguí, seguí tu camino ¿De qué podemos hablar? ¡Bravo! Mendizaba el Oscar dice Hola maestro, está Elena toda una porteña tanguera Yo me crí en Santelmo, barrio de tango Ahora en estos tiempos, barrio mariposa Santelmo, barrio de candome, no de tango Parque Patricio era un barrio de tango Pompeya era un barrio de tango Santelmo era candome Candome, candome negro Candome de Buenos Aires Por las calles de Santelmo Vienen jordiendo los parches Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Un paro de cuello duro Fumando un puro ¿Qué? ¿Qué? Está en mute Creo que no Sí Está en mute Bueno, chequea, chequea, chequea Pero en principio no Un hombre va a visitar a un adivino Toc, toc, toc ¿A quién? Un hombre va a visitar a un adivino Toc, toc, toc ¿Quién es? Pues vaya mierda de adivino La primera impresión en la que cuenta Sombras ¿Anda esto? No ¡Anda! ¿Con este? ¿Con este? ¿Sombras? No, no sé qué Sombras ¿Qué vas a cantar? ¿Qué vas a cantar? Sombras Sombras Sombras, espera Dos segundos ¿Qué? ¿Qué vas a grabar? No, no No, no No lo tenemos grabado Lo grabamos hoy ¿No? ¿No? Ah, ¿es este que grabaron hoy? No Sí, ya está grabado No se puede grabar No se puede grabar No se puede grabar No dejé mi alma transida No dejé el corazón Dame aquel mundo risueño Que con dolor nos separa Y la caricia cara de mi única ilusión Pena Tejiendo vive Siembra Martirio cruel Llanto Será tu risa Cuando en el abismo oscuro Gimas con él Onda Será la angustia Cuando En tu corazón Sienta Los desencantos Y te hundas en la sombra Sin ilusión Esperanza de mi vida Mujer Carta de mi ensueño No olvides que soy el dueño De tu sensible pasión No dejé mi alma transida No dejé el corazón Dejame aquel mundo risueño Que con dolor nos separa Y la caricia cara De mi única ilusión Muy bien Es que se escucha muy bien Con el Ese micro ¿Eh? Cántate Atentí, bebeza Cuando estés en la vereda Y te piche un bacanazo Vos acertes la chitrula Y no te dejes saber Que no manches Que estás lista El primer tiro del lazo Y que por un par de leones Bien planchados te perdés Cuando vengas para el centro Caminas punando el suelo Arrastrando los pangullos Y arrimando la pared Como si ya no tuvieras Ilusiones ni consuelos Pues si no Dicen los fígues Que te acechamos perder Si ves unos guantes Patitos rajales Y un par de polainas Rajales también A esos sobre todo Con catorce ojales No le des bolilla Porque te perdés Y esos bigotitos De catorce líneas Que en vez de bigotes Son un espinel Atenta y pedeta Seguí mi consejo Que soy zorro viejo Y te quiero ver Abajate en la podera Por donde nace el tobillo Dejate crecer el pelo Y un buen robo de celucín Comprate un corce de fierro Con remaches y tornillos Y dale el olivo al polvo A la crema y al carmín Toma leche con vainilla O chocolate con churros Aunque estés en el momento Propiamente del vermú Después compraste un regole Y cachando al primer turro Por amores contrariados Y hacer perder La crema y al carmín Esos bigotitos De catorce líneas Que en vez de bigotes Son un espinel Apenis y pedeta Pedí mi consejo Que soy zorro viejo Y te quiero vivir Vamos a tenerlos que quedar Le quiero preguntar a Pedro Lloveras Si tiene mis últimos cuadernillos La patria del poeta El verdadero viaje Y predicciones 2000 Son cuadernitos pequeños Con un solo poema Blackboard ¿Quién va a cantar? 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 Pedro Lloveras Pedro Lloveras Dice Menaza contra la tormenta Gana Menaza Está viejo Menaza Está viejo Tiene tres arrugas acá Una y nuestra conexión no está afectada por la lluvia y nuestra conexión no está afectada por la lluvia y nuestra hacienda nacional y casita dice Pedro que los cuadernillos nuevos no los tiene estamos en Dios hace una semana que hay que tener un día alguien tiene espero de nuestra relación vamos a ver 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 que yo vamos a ver 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 ¡Qué maldito! Quinojo se fina para poder decirme que con un gorila se quiere casar un gorila tranquilo que no le hablará que la dejara morir sola y abandonada un guía el gorila al volver de trabajar la vio tan pálida y esteta que comenzó a llorar mientras lloraba, gritaba en Montalta volvamos a la selva y muy amados que en medio de Madrid nadie los ama ella en poco tiempo murió de tristeza y el pobre gorila algo desorientado sin saber qué decir volvió a la selva sin saber qué decir volvió a la selva al entrar en la selva sintió un escalofrío un cazador furtivo le había pegado un tiro pero en lugar de morir el pobre gorila pero en lugar de morir se puso a cantar me han torturado y estoy cantando no caben dudas un hombre sol mientras lloraba, gritaba en Montalta volvamos a la selva y muy amada que en medio de Madrid nadie los ama ¡Gracias! ¿Por qué hay gente que guarda botellas vacías en la nevera? Eso pregunto yo ¿Por qué hay gente que guarda botellas vacías en la nevera? Para los invitados que no beben ¡Muy ingenioso! ¡Ay, gusto, pato! ¡Pato! ¡Y ahora viene... ¡Gracias por ver! Son muchos, 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 muchos Y voy a necesitar un poco las letras ¡Wow! 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 Vamos a cantar una canción que se titula Al sur de Europa Hoy no daría nada por nada Estoy bien como estoy Hoy volar ni caerse Estoy a una altura normal Soy feliz Soy feliz Hoy enamorarse Perdir la mente Ni quedarse solo Hoy teniendo corazón No sufro de sol No sufro de sol No sufro de sol Si perdiera el miedo Si perdiera el miedo Aquel aire desnudo En la calle una noche de invierno Seguramente dejaría Solo como esta me gusta estar aquí Solo como esta me gusta estar aquí Sentado en el patio de mi casa En Madrid En Madrid Plaza España Plaza España Plaza España Mirando los altos edificios Las altas nubes Es inalcanzables Inalcanzables Y me siento feliz Y me siento feliz De vivir en la tierra Sentaos Sentaos Se entiende En una silla pequeña El patio de mi casa En Madrid A un metro De la plaza Casi en España Me gustaría pulsar Temprano una guitarra Pero no tengo niñas Ni guitarrero Ni música Ni luz Ni tiempo Ni guitarra Así que mejor Me quiero aquí Sentado en mi sillita En el medio de mi patio Como si mi patio Fuera parte del mundo Como si mi sillita Fuera pública Y me lo digo Me lo digo Que bien que vive la gente En este país En este país En este país En este país Este país ¡Olé, olé, olé! Un saludo ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé, olé, olé! ¡ proclamado! ¡Aleluya! ¡Olé, olé, olé! ¿Cuál vas a cantar? Amor ¿Qué? ¿Alguien de acá? ¿Te conoces lo que dice? ¿Alguien de acá? ¿Alguien de acá? Sí, ¿no? Sí Vamos a empezar a jugar Amor Amor ¿Cómo? Amor Amor Que ya lo conocemos Muy difundido A ver Yo no sé por qué extraño destino Otra vez mi vida te encontró a su paso Que rodar se cruzó en mi camino Cerrazón de niebla, llanto sin fracaso Era feliz arrastrando el recuerdo Sacrifiqué el corazón en mi adiós Hoy he vuelto Hoy te he vuelto a encontrar Y me pierdo Entre las ternuras De tu alma y tu voz Con qué angustia te hice a un lado Tratando de alejarte De la miseria plena Tu cariño fue sagrado Y en ruinas Y en ruinas quise alzarte En medio de mi pena Y una noche Y una noche así en tu frente Dos lágrimas y un beso Cayeron de repente Ni traté de despertarte Solo supe que al dejarte Te dejaba el corazón Mierda Y arrastré mi dolor a los vientos Lejos de tu lado Con mi amor desecho Mi tortura mordió mil lamentos Siempre con tu imagen dentro de mi pecho Y cuando ya solo ansiaba la muerte Cuando tu voz se perdía en mi ayer Hoy te encuentro y mi amor es más fuerte Los dos lucharemos por nuestro querer Con qué angustia te hice a un lado Tratando de alejarte De la miseria plena Tu cariño fue sagrado Y en ruinas quise alzarte En medio de mi pena Y una noche así en tu frente Dos lágrimas y un beso Cayeron de repente Ni traté de despertarte Solo supe que al dejarte Te dejaba el corazón Estaba un mendigo pidiendo limosna En la calle más elegante de la ciudad Me da tres mil euros Para tomarme un café ¿Y cómo es que necesita tres mil euros? Me gustaría tomármelo en Brasil Argentina Para para transformar Amelia, Amelia Decid que te quiero decir Lo que quieres decir Es una conchuga ¿Oiga, todo lo que has dicho Yo que sea ¿Incom Visión? También voy a cantar Será?! ¿Qué es el sanitario? ¿Viste? Sí, le pusiste muy bajito al micrófono. No, no, no bajito, pero se cae. Excítalo. Excítalo. Bueno, yo mi galúa. Es que este es el día de la quinta, ¿no? Ah, claro. La guá, como está diciendo. Solo por eso. Garúa. Que noche llena de hastío y de frío El viento trae un extraño lamento Parece un pozo de sombras la noche Y yo en las sombras camino muy lento Mientras tanto la garúa se acentúa Con sus púas en mi corazón Y en esta noche tan fría y tan mía Pensando siempre en lo mismo, mi abismo Y por más que quiera odiarla, desecharla y olvidarla La recuerdo más Garúa Solo y triste por la acera Va este corazón transido Con tristeza de tapera Sintiendo El hielo Porque aquella con su olvido Porque aquella con su olvido Hoy le ha abierto una gotera Perdido Como un duende que en las sombras Más la busca y más la nombra Garúa Garúa Tristeza Hasta el cielo se ha puesto a llorar Que noche llena de hastío y de frío Hasta el botón se pianto de la esquina Sobre la calle la hilera de focos Lustra el asfalto con luz mortecina Y yo voy como un descarte Siempre solo y siempre aparte Esperándote Las gotas caen en el charco de mi alma Hasta los huesos calado y helado Y humillando a este tormento Todavía pasa el viento Empujándome Garúa Solo y triste por la acera Va este corazón transido Con tristeza de tapera Sintiendo Tu hielo Porque aquella con su olvido Hoy le ha abierto una gotera Perdido Como un duende que en las sombras Más la busca y más la nombra Garúa Tristeza Hasta el cielo se ha puesto a llorar Cielo Hoy mi dietista me ha dicho Que el 70% de nuestro cuerpo Es agua Ah, entonces en vez de estar gorda Estás inundada Este programa de hoy Se lo dedicamos a A la doctora Alejandra Menaza Y a la doctora Pilar Rojas Deseando su pronta recuperación Y ahora vamos a cantar una canción ¿Qué pan? Sí Vida cotidiana Con la entrada cósmica de Gerardo Núñez ¿Con dónde va a estar la cejilla? Al dos Un poema de Miguel Oscar Menaza ¿Qué panas? ¡Gracias! ¡Gracias! Seré el amante que ambiciona en tus ojos y no el amante negro El que te mata y muere cada vez y muere cada vez la más remota capa de la tierra y el sirvido ululante el corazón del tiempo soy el futuro amante que te espera el tiempo envuelto en luces la mañana espectral de las horas que pasan rota parcialmente dañada la cara de la muerte por el feroz encuentro donde mi corazón la tierra con paz de los batidos negros del corazón del sol seré cuando el gigante malherido muera misterioso sacerdote en tu vientre abierto oficiando el milagro de la carne conteniendo la ira del negro vacío cuyo compás marca nuestro compás arrojo en él pedazos de mi carne transformada para que fuera posible la ceremonia en palabras en palabras en palabras en el cielo en el cielo dirigido por los dioses inmensos de la duda en cada palabra una gota de sangre leve sudor lágrima pequeña y en la morada y en la morada en la morada ven y danzad conmigo danza de los violines que nunca morirán, que nunca morirán. Venid quemad la noche, hogueras del amor, despedazad el alba, despedazad el alma. Luz, palabras como luz, luz de amores como luz, luz de gloria como luz, luz de amores como luz, luz de gloria como luz, luz de gloria como luz, luz de gloria como luz. Doctor, doctor, que he tenido un accidente y no puedo mover las piernas porque me duelen tanto que no puedo andar. A ver, esto no es nada, dentro de unos días está usted trabajando otra vez. ¡Qué bueno es usted, señor doctor! No solo me cura, sino que además me busca trabajo. ¡Gracias! 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 Faúl. ¡Gracias! ¡Gracias! Paúl. ¡Gracias! Paúl. Ahora los espera el concierto de Clemón Lonís Bajo la lluvia, bajo la lluvia Chau, chau